Procesos para sanar el cuerpo Últimamente me encuentro en este espacio Me veo, me escucho, me hago fuerte Me reconcilio conmigo misma De los textiles y sus procesos siempre hay algo que aprender Hasta ahora me sorprendo de cómo el tejido se involucra con cada parte de mi vida Está ahí, está en todo, en las cosas que hago, en lo que me rodea Me hace pensar, me hace soñar En todas aquellas posibilidades Y realmente entender que en cada detalle, en cada punto, en cada forma, en cada nudo Puede haber información Nuestros antepasados lo supieron Era parte de su vida Ahora lo entiendo Y cuando empecé a fijarme en lo que consumo Apareció el color Despierto Sí, esta soy yo Estos son los procesos Cuerpo Universo 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 Fondo Universo